Ok, bueno, no sé si ir con gorra o sin gorra, ¿cómo hago? Bueno, vamos a poner el trípode, vamos a ponernos los pies Bueno, es gracioso, así parezco el zorro, ¿no? Parezco que tengo un antifaz, no está mal, ¿no? Así no me reconocen quién soy Es muy gracioso, un poco de sustituir un gorro, ¿no? Bueno, hoy es el día después, o sea, es el día después al video que hice ayer Respecto a un tema que para mí es crucial, que es el tema de los impuestos Porque voy a pasar primero el video de hoy y el de ayer lo voy a pasar después El tema es que voy a romper esta factura Es una factura de las tasas municipales Las voy a romper porque no las voy a pagar Y las voy a pegar acá en esta placa pública Para que se haga evidente el descontento que tengo yo De que los políticos hagan esto Pensar que hice hace años, estoy haciendo cualquier movida Desde ir a la banca 21, hablar con el intendente varias veces Poner calcomanías, poner escritos en las placas públicas O sea, hacer de todo para que realmente no pongan más Pero pareciera que no es suficiente esto Así que bueno, vamos a hacer esto, fíjense Ahí va Y ahora vamos a pegarlo acá Para que quede evidente la relación que hay Entre esto, no pagar impuestos Y la violación de la ley de ética pública Es más que no hay viento Entonces no se me vuelan los papeles Bueno, ahí va Bien pegados con platicola O mejor dicho, esto es maximum con maximum Entonces este símbolo de la factura rota Es decir, ¿saben qué? Yo no voy a pagar los impuestos Hasta que no saquen de todas las placas públicas El nombre del intendente Espero que esto se replique Tal vez en otras cosas ¿Quién sabe? Por ahí se ve a hacer una huelga de docentes Y no ir a clase ¿Por qué no hacer una huelga De no pagar impuestos municipales o provinciales? Porque ustedes, si están ganando poco Porque realmente ganan poco Podrían no pagar Hasta que le aumenten los precios de los sueldos También puede ser la parte de salud Empleados de cualquier tipo Que digan, ¿saben qué? Yo no voy a pagar los impuestos Hasta que no me solucionen El tema de una buena educación De una buena salud Y que me respeten En lo que yo realmente soy Como individuo Bueno, listo Me voy rápido Voy a partir de las pumbas Que están por jugar Cuando Australia Así que Esto fue solamente un pasatiempo Maravilloso, ¿eh? Un día genial Y ahora viene el video De por qué hago esto Ahora sí, está apoyado Está un poco mejor Bien Bueno Bueno, voy a hablar de un tema Que a todos los argentinos Lo involucra En la misma dependencia Obligación Responsabilidad Como quieran llamarla Que son los impuestos Y es que la última vez Que fue de compras Antonio comenzó a sentir Una gran agitación repentina Además de dolor en el pecho Y una angustia Que le hacía no poder Siquiera respirar bien No es fácil hablar del tema Poca gente habla A lo sumo se dice Que Argentina es uno de los países Con mayor carga impositiva del mundo Argentina está en el podio De los países Que cobran más impuestos A las empresas Según el Banco Mundial Y estamos entre los 20 países Que más cobran a las personas El motivo es que tenemos Que financiar un estado Inmenso e ineficiente Donde el estado se lleva Un montón Los roba Concretamente Excede todo lo que significa Lo necesario Sino que excede mucho más Para hacer obras públicas En general O mantener servicios Que realmente no debería hacerlo Y donde permite Que la corrupción entre Entonces es un fondo Donde se recauda Y después se utiliza Para cualquier cosa Menos para que realmente Uno lo necesita Es una deficiencia Propia de los argentinos Tanto del estado Los políticos por un lado Y los ciudadanos Los individuos por otro O sea Es una conjunción De una mala relación No es que La política sea mala O el estado sea malo Ni que los individuos Sieran egoístas O no quieran pagar El tema es Que La relación es mala No logra Equilibrarse Entonces Mi idea con este Mensaje Es transmitir Cómo uno De forma individual Puede optar Para que Las acciones Del estado Obusivas No le modifiquen No lo perjudiquen A uno En muchos aspectos No solamente En lo económico Sino también En la psiquis En las emociones En el estrés En fin Un montón de cosas Que voy a explicar Por qué Uno actúa como actúa Bueno Por ejemplo El tema de la De la tasa municipal Que uno paga Por la casa Por lo que tiene una casa Viene desglosado En varias partes Yo voy a leer Para que lo vean Restribución de servicios 700 pesos Para la salud 368 Alumbrado público 7 Es barato eso Protección ciudadana 150 Fondo Vial urbano 574 Esto es lo que viene En mi Factura Donde El hombre Que figura acá Es Ashim No sé Qué es Lo que significa Ashim Es una empresa privada Qué es Si es pública No tendría por qué Tener un logo Así Marquetinero Es más Debería estar el logo Del escudo De Tandil Porque esto es una Es una comunicación Oficial del municipio Así que Eso me da pie para pensar Ponen el logo del municipio En todos lados En todos lados Que ni siquiera es el escudo Del municipio Es un logo También marquetinero Que inventaron En algún momento Seguramente cuando Venga otro gobierno Lo va a cambiar Como pasa En las provincias También Los países Cambian el logo De la provincia En cada mandato Político Cosa que es una aberración Porque debería mantener El mismo esquema El mismo logo El mismo escudo Provincial Y punto ¿Por qué inventaron Un logo para cada partido Con los colores partidarios De cada uno? Bueno Yo digo Bueno ¿Qué hago? ¿Lo pago o no lo pago? Esto La verdad que yo estoy En una situación De conciencia En la cual Me dice Si yo pago Estos impuestos Por ejemplo El desaluso No tengo por qué pagarlo Porque no estoy usando Servicios públicos Es más En el servicio público Lo único que hago Hasta ahora Es donar sangre Bueno Pero el tema De que venga la salud En la factura de vivienda Me parece algo Totalmente Aberrante Y coercitivo Totalmente Porque hay mucha gente Que no está usando La salud pública Tiene otras obras Privadas Entonces Lo que yo Determiné Es que no iba a pagar Esta factura Y desde Si no me equivoco Desde el 2015 Creo que Según tengo acá Tengo la intimación Previo a juicio O sea Eso es lo que Me están planteando Que si yo no pago Me hace juicio Pero El tema Que hay una cuestión De ética moral Que yo estoy Tratando de transmitir Que es Que no pongan Nombres del Intendente En obras públicas Como No sé La escuela De teatro O la escuela De música O acá En la Casa de la Cultura O donde sea En cualquier escuela O club Hasta clubes Hay placas Con el nombre Del intendente Entonces yo Tengo una conciencia Ahí que me dice No puedo estar Aportando dinero Al Estado Para que haga eso Y encima Bueno También tenemos Las carteles De obras públicas Coloradas Con grandes dimensiones Que también Están usando Recursos nuestros Y algo Que no es ético Como poner Colores Partidarios En carteles públicos Entonces todo eso A mí me da Una justificación Para decir Yo no voy a pagar Los impuestos Pero hay otra razón Por la cual Yo digo No voy a pagar Los impuestos Porque Si cada vez que voy a pagar Tengo que estar pensando En esto En decir Todo lo que yo estoy haciendo Y me siento perjudicado Como ciudadano Es una carga De estrés Emocional Que a mí me perjudica Una crisis de angustia También conocida Como ataque de pánico Es una sensación Muy intensa De miedo y angustia Que no son causados Por una cognición O idea racional Y que nos inmoviliza Y bloquea De forma excesiva Entonces yo decidí No pagar Y ver qué pasaba Bueno Después de varios años Desde 2015 Estoy con esto Y según la deuda esta Me llegó la intimación Y digo Bueno Tal vez sea el momento De cancelarlo Y hacer un pago Todo junto Y listo Así no sufro tanto Entonces yo No es que lo recomienden Es lo que yo hago Lo que yo hice No me dijeron nada Hasta ahora Me dijeron algo Aparte me hace un descuento Bastante interesante O sea De 138 mil pesos Pago 84 mil ¿No? Es un descuento Bastante considerable No sé si Pagué más o menos No sé No me interesa eso Pero bueno Es lo que Lo que decidí hacer Y creo que Está mi derecho Hacerlo Porque en el fondo Si bien Es la ley Que hay que pagar Las tasas Los impuestos Yo decido Correr los riesgos Y hacer lo que a mí me parece Y en función de eso Bueno Tratar de vivir bien Y que no me Modifique mi vida El político de turno En este caso de turno Que está hace casi 20 años Otro tema El Estado no recibió mi aporte Perfecto Pero ¿Sabes qué? Yo estoy luchando Para que los políticos No abusen De un montón de cosas Y no me dan bola Entonces ¿Cómo hago yo Para intimar a los políticos? ¿Dónde está la justicia? Bueno, no está Entonces bueno Me defiendo de esta manera Lo mínimo que puedo hacer ¿Sí? O sea Mi intención no es No pagar Sino Que el pago no me perjudique A mí ¿Se entiende? Bueno Eso es todo Que sea todo para bien Y día fantástico hoy ¿Qué más se puede decir? Bueno Estoy feliz por poder hacer esto Se lo recomiendo a cualquiera Transmitir Con una cámara Lo que le pasa Si tiene un problema Haga un noti medel Haga un noti personal Le va a hacer muy bien a usted Y seguramente Va a hacer muy bien a la sociedad Porque tenemos que Revertir Los poderes Que el poder salga del individuo Hacia El estado y los políticos No al revés ¿Se entiende? Gracias Que sea todo para bien Y espero que haya salido Porque la verdad que Fue larguísimo Y no sé si salió Si enfocó bien Y todo eso A ver